Estamos en las piletas del Club Atlético Estudiantes, quien muy amablemente nos ha cedido este espacio para que podamos llevar a cabo un proyecto de Puerto Sánchez Nada, en el cual el municipio ha hecho un convenio con el IAPSER en favor de esta población ribereña, que sabemos que muchos de los chicos no saben nadar y su función primordial está en el río. Debido a que tenemos este espacio, hacemos grupos de 12 chicos. De 9 a 18 años vamos a ir evaluando cómo van aprendiendo, cuánto tiempo les lleva y así ir renovando la cantidad de chicos. Lo principal es que los chicos aprendan a nadar, pero también va a haber técnicas de salvamiento, vamos a trabajar con guardavidas del municipio y también está proyectado trabajar con prefecturas, ya que estos chicos también están en el río, en canoas, en piraguas, en embarcaciones. Es una población que vive de esto y el Estado tiene un compromiso con ellos de darle todas las herramientas que necesitan. Los días son martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Están abiertas las inscripciones, tenemos espacio todavía, así que se pueden acercar a la vecinal de Puerto Sánchez, se pueden acercar a la subsecretaría de deportes del municipio, en calle Santa Fe 266. Básicamente lo primero que hacemos es con un testeo, decimos que el chico nos muestre qué sabe. En base de lo que pueda saber mucho o poco, trabajamos en desarrollarle y sobre todo perfeccionar la natación. Empezamos de lo básico que sería el crawl y de a poco vamos tratando de qué, depende de lo que cada uno ya tenga incorporado y si no tiene incorporado nada, bueno, el desafío es que se lleve al término de esto algo positivo. El programa apunta a eso, a que el chico al estar tan cerca o tan en contacto con el agua maneja el tema de saber nadar. Lo primero que hay que tener en cuenta en el agua es la tranquilidad, el ponerte nervioso o el desesperarte no ayuda en el agua, ni a los chicos ni a los grandes tampoco. Inculcarle esto de la tranquilidad y de tener claro cómo defenderse en el medio acuático es muy diferente del medio del río con la pileta. Se puede incorporar cosas, se puede aprender cosas que después ellos lo pueden llevar a cabo en un medio tan cercano que ellos tienen por vivir pegadito al río. Tener la posibilidad de trabajar con un grupo reducido te da la facilidad de poder ir marcando cuestiones a los chicos y atender de forma personalizada, entendiendo que es un programa de enseñanza de natación. Entonces el chico ya viene predispuesto a nadar. Nosotros comenzamos hace 15 días y esto se va a extender hasta febrero. Gracias. 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 Gracias.